Vídeo de noche Dos puntos de grande Muy bien, lo que vamos a hacer hoy Usted se preguntará por qué no estás presentado Blablabla, no me importa Bueno, no, sí, soy Sonic de Chugok y bueno Ya mentí Hoy vamos a ver un si lloras pierdes Y bueno Vamos a transportarnos A ese vídeo Listo amigo, antes quiero darles Un buen abrazo A este A este A este Youtuber, porque es uno de mis Youtube favoritos, incluso porque es un perrito Bueno, ustedes de imagen un perrito Y ustedes ya saben que soy muy sensible con los animales Y que me gustan, entonces Bueno, sin más Sin más Molestias, veamos el vídeo Va a darles instrucciones y todo Pero yo me sé una Al principio que pinchemos Tenemos ese botón que nos invita A verlo Y luego podemos pausar Entonces, preparen sus pañuelos Para llorar Y que crees un tsunami ¿Crees que eres una persona Nada emotiva? ¿Te atreverías a ver este vídeo? ¿Vale? Sabiendo que en cualquier momento llorarás ¿Serás tan valiente, homie? Bienvenido a conocer Si lloras, pierdes compadre Ben, es un perrito A reto nivel diosito Bien, 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 bien McFly Hoy descubrirás Qué tan emotivo eres Viendo una serie de vídeos Que seguro O sea, yo lo voy a parar Para comentar Porque seguro Que no se me escucha mi voz Te quitarán Más de una lágrima Y aunque te hagas el fuerte En los comentarios No podrás negar Que en más de una ocasión Tu corazoncito de piedra Se verá conmovido Así que basta aquí de alegría Y comencemos Con el rato sad Vamos a ver Si llegas al nivel máximo Del final de este vídeo, homie Solo recuerda que una vez comenzado No lo puedes parar, compa Si no, eres una gallina McFly Bien, abrimos Lo paro para comentar Y es que esta enfermedad Cuando progresa La vida cobra otro sentido Al punto que solo En breves momentos de lucidez Se puede reconocer A tu propia familia Como esta abuelita Que por un instante Reconoce a quien la cuida Y le da de comer Aferrándose al momento Sin saber cuándo se repetirá La abuelita le dice Tiernamente te amo Antes de que todo Vuelva a ser confuso Y olvide todo Todo para siempre O al menos Hasta que tenga otro Bello momento como este Míralo tú mismo, compa No, güey, qué sad ¿Qué que se quiere hablar? Le ha dicho que la ama Yo te amo también, amor No, qué sad Yo te amo también, ¿te por? No, 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 qué sad ¿Qué sad? ¿Qué sad? ¿Qué sad? Está todo bien, ¿viu? ¿Qué hora? ¿Qué bon, vos? ¿Qué sad? Perdón por pasar el video? No, 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 no A la madre Bueno, ¿ya han llorado con esta? Comenten en los comentarios En qué momento lloraron Y seguro que sacó más de una lágrima No lloraron Aún no Veamos cómo te va con esta historia El abuelito Ken Benbow Vivió con su esposa durante 75 años Hasta que en el 2019 ¿75 años? El cuerpo se agotó Y ella falleció A pesar de los esfuerzos de su familia Ken sigue desconsolado por la muerte de su esposa Y la extraña por sobre todo En este mundo Y si, la única forma en que logra dormir Es abrazado a la foto de su difunta esposa La enfermera lo notó Y le dio un bello regalo Un cojín con la foto de ella Para que duerma más cómodo Abrazando al amor de su vida Mira este bello video, compa Ahí está el abuelito Voy a nadar al cojín No he llorado, eh No he llorado, ok Y se emociona No, 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 no Esto ya aparece el nivel Dios Eso es que estamos en el nivel 1 No, tío Qué sad Dios mío No he llorado No he llorado, pero Dios mío Pensaba que eso sería un poco mejor Que tu fotografía Hemos tesado, eh Si llegaste hasta aquí Sin derramar una lágrima Has pasado al siguiente nivel de tristeza ¡Vamos! Ser un soldado no es nada fácil Más aún sabiendo que en cualquier momento Puedes morir sin volver a ver a tu familia Es por esta razón que los reencuentros Son tan emotivos Míralo tú mismo A ver O uno Momento sad O uno Mira Mira, y a otra graba ¿Han visto? Y otra está grabando Miren Miren al lado de esa Persona verde Con... Ahí, ahí, ahí ¿No la ven con la cámara? Bueno Ya saben En la otra mesa A ver ahora ¿Qué pasa? Oh no Mira Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Brutal No, no, no 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 Oh Oh Y la música No Sin duda, los sentidos son un verdadero milagro de la vida, aunque a veces no los valoremos lo suficiente. Sin embargo, hay quienes sí, y mucho. Como esta chica que por primera vez en su vida escucha su voz y la de su mamá. Ve sacando los pañuelos, compa. ¿Sí? ¿Qué es la voz de mamá? ¿Puedes escuchar mi voz? Sí. Claro, pues como que recién la está conociendo. Oh, Dios mío. No he llorado, pero... No he llorado. ¿Qué? Vale, aprovechamos este anuncio para comentar. Los primeros, no he llorado, pero sí ahora modo sentimental. Bien, compita, has llegado a los últimos niveles de este video en los cuales seguro vas a llorar, aunque te esfuerces en negarlo. Como sabrás, uno de los pocos tratamientos que existe contra el cáncer es la quimioterapia. Un proceso muy doloroso que desafortunadamente no garantiza la erradicación del cáncer. La pérdida del cabello es una de las duras consecuencias de la quimioterapia. De ahí la importancia de contar con alguien que te apoye. Como esta chica que decide rasurarse las cejas para demostrarle a su pequeña hermana menor que estas no importan para ser valientes y sobre todo hermosas. No. 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 No, tío. ¿Qué tal esta chica que también se rasura la cabeza por solidaridad con su hermana en la lucha contra el cáncer? No. 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 el amor de mi amor entre el amor de mi güey ella a causa de una enfermedad decide raparse el cabello sin embargo cuando termina su novio decide darle una sorpresa rapándose igual que su valiente novia a pesar de que él tiene poco cabello en realidad lo importante es la muestra de apoyo y solidaridad que representa con este acto bien 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 la fly has ascendido al nivel final en el que no podrás contener las lágrimas de co... codrilo si lo haces eres una normal compa la petición de adopción es uno de los momentos más conmovedores tanto para los hijos como para los padres y es que en esta situación todos lloran por igual como esta chica al recibir la petición escrita de quien la quiere adoptar mira su reacción la petición es un problema no No, no. Me salieron lágrimas al tiro. Sigamos. Joder. Mira. 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 Oh, ¿qué tal esta chica que es invitada a ser la nueva integrante de la familia y vivir con ellos en el apartamento? We... We want this to be permanent. We want to adopt you as our family. Mom. Mom. Me cago en... ...tu anuncio. ¿No ves que estamos en un momento sentimental? No. 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 Claro, la situación inversa es igual de conmovedora. No. 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 Los hombres lloramos cuando toca llorar, inclusive los macho, alfa, pelo en pecho o barba tupida. Igual que este hombre al recibir la petición del joven para que sea su padre adoptivo. ¡Qué momentos tan bonitos, güey! Y por último, para que termines de llorar bien, te dejo el momento más difícil por el que muchos ya hemos pasado. Sigue solo viéndolo bajo tu propio riesgo. Sacrificar a la mascota para que ya no siga sufriendo. Jim, este sin duda algún es el momento más doloroso de todo dueño y su mejor amigo. Como esta mujer que acompaña y despide a su perro hasta los últimos momentos de su vida. No, 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 por favor, no, por favor, no, 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 no te hagas el Prophet. No, Danquep. No, Danquep. No, Danquep. No, Danquep. No, Danquep. Danquep. Danquep te odio. ¿Cómo has subido mi debilidad? Oh, mira esta otra reacción. Ay, no. Oh, ¿qué tal esta? No, ya no más. Estremecedor. Bien, si... No lloraste con ninguno de estos videos, créeme. No hay nada entonces que te haga llorar, compa. Incluso yo haciendo este video saque unas lágrimas, compa. Lo mito, Danquep, necesito un abrazo, ¿ok? Jeje, ¿me haces cosquillo? ¿Ah? ¿Hola? Pues ya estoy grabando.